Miembro de una de las familias más acaudaladas de la Argentina, Jorge Pérez Compán es también un apasionado por los autos y la velocidad, un gusto que comparte con su papá y sus hermanos. Fue navegante en el Mundial de Rally y en el Dakar y en la actualidad está detrás del volante de un Ford Escort con el que participa en el Rally Classic, una categoría que rememora las carreras de rally de antaño. En busca de nuevas emociones, el empresario y piloto participó en la última edición del Gran Premio Argentino Histórico, una prueba de regularidad que organiza el Automóvil Club Argentino y lo hizo con un Shelby Mustang GT 350 de 1968 que pertenece a la exclusiva colección de su padre. La verdad que estamos tratando de buscar alguna categoría para cuando nos jubilemos con José después de correr el Rally Classic, que la verdad que venimos bien, pero el cuerpo ya lo empieza a sentir. Nada, hablando una vez con José dijimos, che, tenemos que probar, a ver qué es esto, que todo el mundo lo corre y acá estamos. Al principio te cuesta mucho, sobre todo este tema de seguir el ritmo del odómetro y bueno, ya hay momentos que José me ayuda porque me dan ganas de tirar todo el diablo. Decir que por suerte son medios cortos los trámites y vas como recuperando un poco de tolerancia, pero te cuesta mucho, mucho porque te dan ganas de pegar un acelerón y tirar todo el diablo, pero es práctica. Empezamos a averiguar qué auto podía clasificar para el Gran Premio y resulta que el Mustang este está en el museo de mi padre y se lo pedí prestado, no estaba muy convencido de prestármelo para correr el Gran Premio, le prometí que se lo iba a cuidar como oro, así que todo el odómetro y todas las cosas raras que le pusimos, tuvimos que colgarla sin tocar nada y el auto es divino, la verdad que el V8, sobre todo en la montaña, es un lujo, es muy divertido y la gente la verdad que también sorprende porque lo ves llegar y te pide que lo pises y bueno, y ahí te sale un poco la sangre esta de Pistero. Hoy por hoy, ¿pensás que en tu futuro hay regularidad? Puede ser, lo que tengo claro es que en el corto plazo no, yo creo que por lo menos durante dos, tres años mínimo vamos a seguir con las carreras de rally de clásica afuera, los lugares son increíbles y empezaré a averiguar un poco porque ahí también me enteré que hay carreras en Nepal, en Birmania, o sea, corren en lugares también raros, así por ahí será cuestión de investigar.